Empezamos en Venezuela, donde este sábado la oposición denunció un bloqueo en el sitio web del Consejo Nacional Electoral que le impide inscribir a Corina Lloris como la candidata a las elecciones presidenciales convocadas por el madurismo para el 28 de julio. Afirman que el régimen quiere impedir que la representante de María Corina Machado aparezca en la boleta electoral. El régimen madurista asuma acciones en su represión a la oposición de cara a los comicios presidenciales que convocó para el 28 de julio. Ya han transcurrido más de 54 horas desde el inicio del lapso de postulación sin que se nos permite el acceso al sistema para poder postular a la doctora Corina Lloris. Lo repetimos una vez más, nada ni nadie nos sacará de la ruta electoral para lograr con la fuerza del voto de la mayoría el cambio para nuestra Venezuela. Tras el anuncio de la candidata presidencial opositora María Corina Machado el viernes de que Corina Lloris será su sustituta en las elecciones para enfrentar a Nicolás Maduro, la Plataforma Unitaria Democrática denunció un bloqueo en el sitio web del Consejo Nacional Electoral. El bloque opositor afirmó en redes sociales que no ha podido ingresar con el usuario y claves asignados al sitio del que recibe las nominaciones. Alerto a los venezolanos y al mundo de la maniobra en marcha para impedir la inscripción en el CNE de la candidata de toda la Unidad Democrática de Venezuela, Corina Lloris. La oposición cuenta solo con dos boletas para postular a su candidata, incluida la de la Plataforma Unitaria, tras varias maniobras del madurismo para reducir sus posibilidades en los cuestionados comicios. Las candidaturas pueden además ser rechazadas sin chance de sustitución. En la tarde de este sábado, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, se refirió a las propuestas recibidas en las últimas horas. Amoroso afirmó que se revisará la normativa legal para ver si los candidatos que están presentando gozan la legalidad necesaria. Nosotros hemos decidido que por encima del ventajismo y de los obstáculos nos vamos a mantener dentro de la ruta electoral. Vamos a resistir cualquier atropello y por encima de ellos vamos a continuar en esa ruta. Entre ellos, por ejemplo, que a esta hora, desde el día de ayer, los autorizados para postular por la mesa de la Unidad Democrática y por un nuevo tiempo no han sido validados porque no se ha abierto el sistema para ellos. Le exigimos al Consejo Nacional Electoral que cumpla con la constitución y la ley. El cambio político no lo van a parar con esa maniobra y con ese ventajismo. El periodo de postulaciones para las elecciones comenzó el jueves 21 de marzo y culmina este lunes 25. Por su parte, el Partido Socialista Unido de Venezuela no ha presentado aún la nominación de Nicolás Maduro que busca un tercer mandato pese a que sus representantes ya lo postularon desde hace una semana.